Un nuevo día, un nuevo episodio, la misma pichadera, un nuevo verano, un nuevo verano, un verano sin ti, un verano sin ti, no, este es un verano contigo, un verano contigo, y donde estamos, estamos en la playa de Hobos de Isabela, mira, allá atrás queda la playa de Hobos, no sé si la toma, logra ver los surfers ahí, y, este episodio no es auspiciado por medallas, pero le estamos dando una medallita en Oronita, también, medallas si le quieres bompear, la pichadera vendría bien, la gente de Nova Monchi, la gente de aquí se bebe y de cuatro esquinas por bar, mira, no se olviden suscribirse al canal, que creo que tenemos como un cincuenta y pico por ciento, estamos mitimiti, del que los ve, no está suscrito, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita, y comenten, y... Mierda un rato aquí, ¿verdad? ¿Qué le damos? Mira, vamos a ver, que yo voy aquí, vamos a ver, que yo tengo unas cositas aquí para hablar miel. ¡Diablo! Esto aquí está bien cabrón, esto es el patio de la casa de uno. Es que yo soy team, yo soy team Crashboat. ¡Diablo! 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 Espérate. Tú eres team, team, ¿qué estás diciendo? Que yo soy team Crashboat. ¡Diablo! Entonces, por eso que me, 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 me pierdo, que en el patio de casa, bueno, para ver lo que tenemos ahí, cabrón. ¡Diablo! 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 Voy a abrir aquí, ok. Las monjas, una mera en México, unas monjas que ellas promueven el cannabis, pero están bestias de monjas, literalmente. Dicen monjas de verdad que dicen... Están bestias de monjas, ellas real no están suscritas a ninguna religión, pero se visten como monjas, eso es la de las hermanas Valle, que dicen. Y son activistas del cannabis. Y ya tienen sus líneas, venden para Estados Unidos. Ya se visten de monjas, ¿verdad?, para llamar la atención. Es que es un dogma, pues, ellas tienen el de ellos, ¿verdad?, o no, básicamente. ¡Yeah! Y vendieron, 500 mil vendieron, al año venden, en productos... Sí, derivados de canabinoides. Entonces, ¿qué tan...? Le quería preguntar a ustedes, ¿cómo ustedes ven eso? ¿Qué tan...? La gente lo toma bien falta de respeto, ¿o cómo tú ves eso? Yo digo que, quizás, al ser, entre comillas, droga, pues, se ve mal por la religión y todas las vainas de que el cuerpo de uno es un templo. Pero, según Almighty, dice que eso es natural, y Almighty la consume, él dice que eso es natural, que él no está pecando al consumir eso. Duro. Según él, pues, si nos dejamos llevar por eso, pues, cada cual, para mí, eso es natural, pero según la religión... Eso es básicamente como la monja rapera. ¿Cómo así? Pues, es que tú estás usando eso de disfraz... Para promover otra cosa. Para promover un morbo distinto, exacto, para llamar la atención, porque... Ya. Ellas pudieron ser activistas sin vestirse monja. ¿Qué es eso? Yo no sé qué decirte... O de secretaria, o de otra cosa. Sí, sí, sí. La marihuana, ok, es una planta. Adelante. Igual que la coca. Ya, yo digo que cuando es droga, droga, para mí, cuando la mezclan con químicos y todas esas cosas... La pregunta, tengo la pregunta. Y ahí, para mí, es malo ahí. ¿Y qué es droga? ¿Qué es droga, segundo? Porque están... Sustancias... Las legales. Las ilegales. Las... Sustancias que se venden y que el gobierno no les saca a chavos. Ya. Las... Sustancias controladas. No, están las materiales, las ideológicas. Porque ahora mismo, hay estudios que dicen que tú, la sensación que sienten gente, en ejemplo, en porno, o en cosas así, es la misma dopamina que te da ciertas drogas. Oh, ya. Entiendo que tengo que decir que el estímulo está llegando al mismo lado... Con diferentes... Con un vehículo diferente. Es como... Cabrón, las redes sociales son drogas. Oh, ya. Todo lo que... Mira. Vicio, vicio. Que llamamos vicio. Todo lo que te... Saque de tu realidad. O sea, que te aleje de eso. Ya es una droga. Papi, tú puedes estar tragando el teléfono que se... Papi. El alcohol es una droga. Claro, chico. Según la cataloga, el gobierno. No sé. No, no, no. Es que ahí todos son... La... Pastilla y todas esas drogas. Lo único que hay unas... Que están... Contribuciones. Ya. No es... No es que te haga menos daño. No. Es que recaudan contribuciones. No hacen daño. Lo que pasa es que algunas las aprueba el gobierno, otras no. Y éticamente y moral, algunas sí y otras no, también. Y otra cosa es que se convierte en droga, droga, droga cuando la jefinan. Porque el opio, por su cuenta, se usa para anestesia, se usa para medicina y un par de cosas. Ya la planta. Pero acá la traen y la jefinan y la hacen en... Tú sabes. Y es lo mismo con la coca. La coca se usa para dobar carne, para que los nenes se duerman. Aditivos. Bebida. Bebida. O sea, entonces tú la pones la jefina y la conviertes en... Se lleva... Fíjate. Y por ahí te puedo dar 20 ejemplos más. Exacto. Y entonces hay que... No, pero que... Que hijo de puta, como vamos a... Vamos a vestir nueve monjas. Y le salió. Mira dónde estábamos hablando. Crear morbo, lo que tú dices. Es que acuérdate que todo el mundo necesita exposición en lo que esté haciendo. Las monjas se vistieron de monjas. Carl de dibuja a gente de Cantiancanto. ¿Ves? Porque entonces se... Hablan de lo que... Estás en el... Verdad, de ponerse arte canteado. Arte cante. Fíjate. Pero le ha funcionado. Porque ahora mismo... Cabrón, de Carl de ahora mismo, para bien o para mal, es brother, lo quiero con cojones. Se habla de él. Yo noto que es más mal que bien, pero se habla de él. ¿Y es lo que él quiere? Ah, pues. Ya está. Le funcionó. Las monjas que fuman yerba, lo mismo. Como... Se habla de ella primero, quizás mal. Pero después es como que diablo. O sea, las monjas tienen una hierba bien cabrona. Una monja de verdad. Me explico. Existe una monja de verdad. Es como los magos. Hay un mago de verdad. No sé ni qué decirte, bro. La monja... Me explico. La magia... La magia es el arte del engaño. La magia no existe. Es engañarte. So... Todos los magos son falsos. Porque... Nadie hace magia, de verdad. Los David Copperfield. Y los Cree Angels. Y los... Es un buen engañador. Claro. No hacen magia. Se llama ilusión óptica. Pa, pa, pa. Porque ellos te ponen el pajarito. Y se va. Y te ponen el... So... O lo que sea. Te desaparecen la... Cabrón. Eh... La magia. Eh... Ir a los magos es... De las... No se me ocurre más. Ustedes me dicen cosas... Que un... El ser humano paga... O tú pagas... Porque te engañen sabiendo que es un engaño. Así es, mujer. Porque... Se convierte en un tipo de entretenimiento. Pues... Sabiendo que es mentira. Claro. Pero es lo asombroso que es que tú sepas que te están engañando y te asombres del engaño. Ya. Y vas... Lo mismo... Es lo mismo que los que vuelven con su ex... Sabes que te van a engañar. Te engañaron y sabes que te van a engañar y volviste de nuevo. A la recaída. Literal. No, y vas predispuesto a que... A que te engañen. Ja, 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 ja. Y hay que con el... Y hay que con tu ex... Y hay que con tu ex... Porque tú pagaste y si tú vas por un show de un mago, tú vas... A que... Diablo, qué tanto me va a impresionar cogiéndome pendejo. Ja, ja, ja. Qué fuerte. Mienteme, miénteme. Mienteme. Paga para que te mientas. Qué fuerte. Pero yo tengo una cosa. Las monjas marihuaneras, me gusta el concepto. Vamos a buscarlas en Instagram ahorita para ponerme al día que es lo que estamos haciendo. Ya desde el 2014 así que tú dices diablo que porque... Yo quiero pensar, yo hablando mierda acá, que como quiera la religión las va a crucificar por ser activistas del cannabis. Pues ya se fueron, vámonos con todo. Vamos a matar. Ah, tú me vas a crucificar, pues yo te voy a hacer, voy a exprimirte a tu línea, cabrón. Y... Que es lo que creo yo, ¿o no? Uh-huh. Eso es cierto. Exacto. Y bueno, para ponerme porque salió también vestido de una mon... No. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque ya eso es irte como quiera, la religión a él no lo acepta. No, no, no. Para nada. Ya ves, ya ves. Ajá, ajá. Y no hay forma que lo acepte tampoco. ¿Sabes que no es que...? No debería por según su criterio, porque si ellos... Entonces, vamos a seguir, que tengo otra... Esto, Pichadera New, este... Somer Edition. Esto aquí está bien cabrón. ¿Verdad acá y...? ¿Cómo se sabrá? ¿Qué estudio antes de decir la otra noticia? Que el porciento de monjas que cogen ñemas. ¿De qué? Ya lo sé. Un porciento, un estudio de las monjas que han cogido ñemas. Válgame, pero... Que te va con el agua. Pero es que acuérdate que en el Vaticano había un revoluc... Que encontraron una... A ver, yo no sé si fue por allí, una... Ha hecho un montón de huesos de bebé. Que era de las monjas que caían preñadas. Que cogían los bebé y los tiraban ahí. Para que no se supiera qué. O sea, que abortaban. ¡Claro! Te estoy dando qué sé yo. O sea, que... Hacen doble pecado. No, no, no. Triple. O cuatruple. Tiene... Fornicar. Fornicar. Tiene mentir. Porque dice que no... Furia. Dice que no chinga y está chingando. Asesinato. Asesinato. Sí, está. Y la voz... Y escondes otra vez. Papi, tiene ahí... Sí, que... No, Lucy se llama. Esa gente de esos peores que... Lucifer. Ella se llama Lucy. No, si alguien sabe de ese calor, de los huesos de los niños que encontraron. Porque papi, era un montón de huesos. De nenes que tiraban ahí. Oh, pero espérate. Ahora que tú dices eso, hay un... Espérate, voy a buscarlo aquí. Espérate. Wow. Sigue hablando. Hay una historia... Espérate, el... Hay un documental y todo, la nena... Emanuela... Orlandi. Que es la nena esa que se desapareció en el Vaticano. Oh, shit. En... Pero que ella era en el Vaticano. Ok. En Vaticano. Eso es literal un país. Cabrón. Sí, yo sé. Eso es... ¿Cómo se dice eso? Su propia jurisdicción. Ellos lograron... Exacto. Ellos lograron, papi, que ahí nadie... Ellos legislan sus vueltas. Exacto, exacto. Su propia policía, leyes. Nadie tiene que venir a joder. Es un verano o eso. Y hay gente que vive... Me acuerdo, vive ahí literal, hijos de qué sé yo qué. Pero la nena era una nena de ahí, normal. Pues estuvo... Hace unos años desaparecidas. Hay un documental de esos. Son bien conocidos en 68. Bien historias de la nena. Cómo... Qué le pasó. Cuál es el revolu. Y son tintas como la que dice Yeti. Pero tú se está ahí adentro de... No, man. No, el Vaticano tiene un chorro de tintas feas, cabrón. En la pandemia, el grupo anónimo tiró... Ha hecho, cabrón, un montón de veneno y de documentos que le hackearon. Y ellos decían, papi, si nosotros tiramos... Nosotros tenemos suficiente material del Vaticano como para tirar una noticia cada 10 minutos por los próximos 40 años. Imagínate todo el material que ellos tenían. Ellos tiraron un par de videos, un par de... ¿Sabes? Par de e-mails y jodiendas. Ellos hablando de par de cosas. Nadie le importó. Picharon y dejaron de reportar. Ellos subieron un video bien loco, cabrón, de un nene. Había como una... ¿Cómo se llamaba eso? Era como una parada. Y está la gente caminando en la calle. ¡Eh! Y tú acercas la cámara, papi. Un nene chiquito. Trepado en un tercer piso. Como tratando de salirse de la ventana. Con el calzoncillo todo cagado. ¡Ah! ¡Uh! Cayó reventado el nene. No se supo más nada. La gente siguieron en la marcha como si nada. Tú te quedas como que... ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Oh, papi! Óyeme. ¡Fuerte! Tú te quedas como que... ¡Ajá! Eso era la pandemia. Par de e-mails del otro papa. Par de e-mails del otro papa. Cuando salió el revoluque, salieron un montón de sacerdotes manoseadores de eso. Había un montón de e-mails internos. Como que... ¡Ah! Vamos a hacer con la situación que tenemos en tal y tal sitio. ¡Ah, no! Pues esa situación la podemos mover para este otro sitio. Que hay una iglesia que está receptiva. O sea, que... No es que... Vamos a votarlo. Vamos a hacer algo. No, no, no. Vamos a moverlo de lugar. Pero... Así operan. Eso no es de nuevo. ¿Verdad que... Emanuela Orlandi, en el 14 de enero de 1968, fue una ciudadana vaticana que desapareció a los 15 años en la ciudad de Roma. El 22 de junio del 83, que ya iban que 20 años... No, no, no. Ella fue en el 68. En el... 20 años después, se consideró un secuestro cuyo motivo nunca tuvo resolución judicial. ¡Ah! Era hija de un empleado del Vaticano, por eso era que vivía ahí. ¡Ah! ¡Ah! Papi, la familia de ella dice que... Está convencida de que el Vaticano conoce el destino de Emanuela, pero se niega a revelarlo para no crear un escándalo que perjudique a la Santa Sede. ¡Ah! Eso era... Está hasta un documental que está bien cabrón. De eso. De ese... Parece que fue un... Bueno, yo no sé. Un hecho bien... Ajá. Porque... Cabrón. Se supone que ahí dentro... ¿Cómo a ti te secuestran y te desaparecen ahí si no es alguien de ahí? No. O sin que alguien sepa. Ah, los desaparecieron. Pues eso fue mal. No es lo mismo, cabrón. ¿Cuántas personas tiene el Vaticano habitantes? Lo voy a verificar. Busca ahí, ajá, la población. Yo creo que debe ser flocataño y cuidado. Ajá. Sí. No, es flocataño. Es verdad. Veinticinco mil personas. Yo lo... Búscalo para que vea. Diablo. Veinticinco mil personas. Para que sepa. ¿Cuántas tienen? Se desaparece allá dentro y nadie sabe nada. No, no, cabrón. Mírate eso. ¿Qué dice? Población en el 24. Ochocientos veinticinco residentes en el estado. Aunque solo doscientos cuarenta y seis, incluidos los ciento cuatro miembros de la Guardia Suiza. No, pero yo estaba hablando de los palacios o del estado Vaticano como tal. Ajá. Porque hay residencias. Porque en el palacio pues sí, pero yo creo que hay como veinticinco mil o veinticinco mil. Gente allí dando cantazos. Sí, sí, sí. Porque ahora que eso es un estado. ¿O qué Vaticano está? Ochocientos veinticinco, la ciudad del Vaticano. No, no, eso está mal. Pues no, se puede ni, güey. No, es que hace sentido. Por eso es un escándalo. Porque cómo tú vas a desaparecer una nena de quince años con tan pocas personas, cabrón. Porque ahora mismo puede ser que al cataño hay diez mil. Bueno, en cataño somos como veinticinco mil. El censo sí. Y se sabe de todo. Sí, sí, sí. Y se sabe de todo. Cabrón, mira cómo. Vamos a verla aquí, que no está hablando. En cataño sabemos hasta cuando mueven una peseta. Ahí había una peseta encima del viudo. El Vaticano es como la mitad de cataño y cataño es el pueblo más pequeño de Puerto Rico. Alegadamente lo que hay es eso. Dejándolo así para que el viento no te... Ah, es la cosa. Cuando vayas a hablar y eso. Alegadamente es... Ah, y el sitio más intocable del mundo, se te olvidó de decir. Eso que te iba a decir, que también es el lugar más seguro del mundo. Y más rico del mundo también. Ay. Ah, háblame de eso. Que no me hablas de eso. Ay, no hay contabilidad exacta de cuánto hay en fortuna. Papi, ellos llevan cogiendo oro. Ellos llevan cogiendo oro más de... Pues, ¿cuántos? 1500 años llevan ganando cartazos. Los católicos, ¿cuántos llevan? Papi. Alegadamente la... Bueno, después... Ellos se repartieron después de lo de Jesucristo, ¿verdad? El primer papa. Creo que 400 años... Exacto, ¿tú estás bien? Mira, el primer papa. 400, 500 años después fue que entonces se fueron... Contra pensar toda la plata y el oro que ellos han apropiado. Por no ser una palabra que no es. En toda esa milenia, cabrón. Cuando ellos tenían a los pueblos sometidos. Ah, eso. Entre... Oye, otra cosa que... Esto te iba a decir que la gente... Ya cuando llegaron acá, ¿no? Cuando ellos se regaron allá mismo. Papi, esos panas invadían el sitio. Y era matar a todo el mundo. Tú me estás queriendo decir que el Vaticano son unos tipos de piratas. Tampas religiosos. Fueron. Capturadores de botines. Fueron. Inclusive, para las cruzadas, el objetivo de ellos era llegar a los pueblos y acoger a todos los inconversos y darles dembow y quedarse con eso. Y toda la riqueza, la finca, las mujeres. A los herejes. Esa palabra me gustó. Los herejes. Los herejes. Pues ya. Claro, está... Pueden debatir que fue mil años atrás. Pero la pregunta que yo te hago es a una persona por... Le explota un veneno de 30 años atrás de que violó a alguien o cualquier estupidez y lo cancelan. Entonces esa gente mil años atrás hicieron entonces desbarajustes y nadie los ha cancelado. Pues, vuelvo y te repito, si tú pesas lo que hicieron malo y el tiempo que ha pasado... Sí, pero con todos los millones de seguidores... Ah, y los millones de dólares. Claro. Entonces, pero están pasados de ser cancelables. Es lo que te quiero decir. Cancelables. Fíjate. Temita incómodo. Y supuestamente lo que dicen la gente en internet, que ellos tienen el poder de acabar toda la pobreza del mundo. ¿Para qué? No, porque tienen el poder. Que tienen el poder. Se quedan sin feligreses. ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡No, silencio! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Vete! Pacho, papi, cosa seria. Pero oye, me tienen plata. Ellos tienen unas bóvedas, papi, pero de bichote. ¿Sabes? De oro, de prendas, de todas las jodiendas de... Papi, una cosa pero seria. O sea... ¡Qué raya que Estados Unidos nos ha dado con inventarse algo! ¡Voy a eso! ¡Voy a eso! ¡Voy a eso! ¡Voy a eso! O sea que tú me estás queriendo decir que el Vaticano, si ocurriese alguna guerra mundial, ese es uno de los lugares más seguros del mundo, aunque el mundo se esté matando. Quiero pensar que sí. ¿Por qué nadie se mete con ellos, entonces? O con Italia como tal. O bueno, con Italia se mete una Segunda Guerra Mundial. Ese, ese. Sí, pero con el Vaticano como tal. Porque cuando ellos lograron esparcirse tanto en el mundo, que mucha gente tiene esa moral, esa religión, ¿entiendes? Ellos no van a... ¡Ey! Vamos a apretar un poquito. ¿Por qué los musulmanes no han hecho atentados ahí? ¿O han hecho atentados ahí? Ah, no sé. Hay que chequear. Eso es bien interesante. Una pregunta bien pesadita e interesante. Y en los comentarios, dejen saber algo sobre eso. Yo nunca he escuchado que haya un atentado ahí, porque acuérdate que los musulmanes, todos los que sean de otra religión, ellos atentan de una. Nunca he escuchado de que haya un atentado. ¿Sabes lo que te digo? Este... Por religiones. No. Atentaron como a... Trataron de matar a Juan Pablo II. Ah, no. No, no. Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue eso? En el Vaticano. Oh... Ah, eso no fue visitando un país como tal. El intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II tuvo lugar el miércoles 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro de la ciudad del Vaticano. Oh, Carpana le trataron de meter allí mismo. Flow Donald Trump, así. Sí, es verdad. Oh, y le llegaron a meter. Es verdad, es verdad, por eso es que ahora los papas le ponen en el papamóvil blindado, porque desde ahí, ahora que me acuerdo, que uno estaba pequeño cuando eso... Disculpen. El papamóvil. El papamóvil está blindado. Acca fue apresado inmediatamente y sentenciado a cadena perpetua por un juzgado italiano. Posteriormente el Papa perdonó a Acca, no sé cómo se pronuncia eso, por haber intentado asesinarlo. El presidente italiano... No, pero el... Lo perdonó por los solteros de la cárcel. Espérate. Ja, 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 ja. Escuchate, para la bofetaja para que te la de... El Papa otorgó, este... El presidente italiano otorgó el indulto de Acca a petición del Papa. Tras lo cual fue deportado a Turquía en el 2000. porque el man le hizo 17 años a 20 19 y lo solta ya 19 años preso está bien con 19 te aprendes es más te digo una cosa hablando que cambiaste el tema así yéndolos para la cárcel verdad que la cadena perpetua tiene que ¿sabes cómo te explico? si tú haces un crimen normal discutiste con un man y te caíte a tiro ah te dan esta cadena perpetua verdad que con un cuarto de siglo que tú le hagas preso ya tú estás reformado porque tú no sales con un cuarto de siglo de preso a salir a joder ok depende te lo voy a poner de otro punto de vista si al tipo le gusta coger ñema y pasaron 80 años tú crees que ese cuarto siglo 25 le va a dejar el gusto de coger ñema y ya va a ser heterosexual te lo pongo del punto de vista ¿cómo lo vamos a medir entonces? porque si es con si es que le gusta la ñema tú vas a decir no papi le va a gustar la ñema toda la vida entonces ¿cómo vamos a qué es reformarte entonces? cabrón yo tengo un pana mío en Nueva York que está preso yo lo veo más y disculpa que te interrumpa yo lo veo más como que para hacerle justicia a los familiares de que mi familiar no va a virar mi familiar no va a virar para atrás ¿me entiendes? pues no lo vamos a matar si no hay pena de muerte pues le meten un castigo de cadena perpetua para eso mismo porque entonces como que no es justicia según el crimen si es muy pesado ¿me entiendes? digo yo porque si lo sueltan digo yo yo no sé en verdad estoy yo especulando claro claro ese pana va a salir el de te acuerdas cuando éramos chamacos el que tiró la nena de las escaleras no sé si fue San Patricio oh me acuerdo de esa peste esto es una noticia bien conocida cuando éramos chifón en el 2000 por ahí 2001 pues el tipo está preso y ahora cualifica para salir ok antes de tiempo y la mai de la nena no quiere está diciendo no 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 yo tengo miedo el tipo nunca se arrepintió y era el pai cabrón eso fue super flow el de Jensen eso fue bien imagínate que yo yo era chamaco y antes cuando salió las noticias me quedé yo me acuerdo de ese que hay un video ellos simulando como él se le cayó cabrón y está grabado yo me acuerdo que era una nebula bien nube negra como que tú ay tú me eres mamabicho carolina sí ahí tiene esta cabrón está bien chamaquito cuando ahora mismo está no me acordaba de eso porque fue antiguamente están casas a la vieja y están dando eso no no era la coma ahí no está era exacto otro y es que el tipo lleva tiempo tirando para cualificantes de tiempo no le daban y ahora cualifica y la tipa está yendo a los programas no me siento segura te atrasa al ella decir no me siento segura te atrasa el proceso claro porque el guardia el abogado somete una moción pero mi clienta se siente sabe no segura de que este man viene para la calle y que pasó hay que dejarlo ahí adentro hay que honrar esa pero tú voy a decir algo más vamos con nombre y apellido Jensen le dite el hace man tiene cuantos años le dieron cadena ese man a Jensen no se sabe pero no sé pues lo que yo te quiero decir es si él le dan en donde es que a ti te dan el máximo en el redes que es 33 años en el redes vuelvo y te repito maricón 33 años de tu vida tú preso o sea tú no sabes digo que tiene que haber uno que otro que salga en diablau pero papi si tú sueltas mil ha hecho por lo menos 900 y pico van a estar derechitos maricón que tú salgas después de 33 años y tú digas diablo dejé los celulares la gente no tú estás loco ahora esto es todo mira los carros ahora lo que hay son jodiendas maricón ojo tú dices que cuando salga pero lo que te quiero decir es 33 años de tu vida tú institucionalizado eso no es que forma porque se supone que la cárcel te reforme maricón 33 años un tercio de siglo cabrón solamente con tú ver que en Estados Unidos las cárceles registran en en acciones ya con eso si tú tienes una empresa para que tenga acciones ¿qué tienes que hacer? una empresa de silla ¿qué tú tienes que hacer? oh claro tener clientes ¿ya? al registrar con acciones en las cárceles ya te contesta porque si no hay presos ¿cómo va? no te metas para allá nada más se afectan los que llevan comida a las cárceles los que meten uniformes los médicos los doctores los psiquiatras la ayuda que recibe la institución penal del gobierno porque son ayudas Estados Unidos es el país con más presos per cápita en el mundo porque es un negocio tener gente acarcelada y el negocio subirle las penas a crímenes para que tú estés más tiempo porque ellos quieren que el promedio de un preso en una institución en Estados Unidos sea como mínimo tres años ellos no te quieren allí 60 días no 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 papi si tú vienes para acá es a cumplir por lo menos mil días está bien cabrón yo leí un un texto de esos que hay los que van al gobierno ¿cómo se llaman ellos? lo que pasa los cabilderos papi que el sector penal tiene unos cabilderos que es para que mira papi guiar sin licencia aquí en 90 días presos como ponerle un añito porque en verdad eso es un peligro de la comunidad alguien guiando por ahí bien irresponsable y ahí obvio y ahí te cogen un crimen que antes era de 90 días y te lo subieron a seis meses te lo subieron un año porque a la institución le va a convenir que te tiren para adentro ¿tú entiendes? no una cosa bien no y eso sí pero hay que ver el porciento de que reinciden ya es otra también porque los tipos salen y vuelven y se la buscan o sea que cuando hicieron legal el pasto todos los que estaban presos por pasto ¿verdad que sí que eran presos por pasto? porque era antes de que la ley fuera de que el pasto era legal o sea si ahí me meten presos por tratar de pasar por el qué sé yo me cogieron con dos libres pastos no más lejos de eso te acuerdas hace un par de años que salió un juez que se buscó un revolu acá en PR pues se supone que entonces cae entre dichos personas que el sentenció porque se buscó un revolu un día de corrupción era algo así que tú te quedas como que ajá oh claro que si un juez cae por corrupto o por soborno especialmente si es algo que tiene que ver con su ejecución del deber papi todas las sentencias se ponen en duda se ponen en duda todas el que está preso sale y el que ya le hizo ¿cómo tú le devuelves qué? ah esa es la parte sabrosa tienes que tener un caso tienes que comprobar dame un refín tienes que comprobar que ese pana en ese momento ejecutó mal nadie va a hacer eso o uno que otro puede hacer eso para que sepa nadie va a poder gastar en eso ahí llegate porque tú tienes que decir mi juicio fue el 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 cuál era el mayo del 2010 y en ese momento en el 2011 lo cogieron por estar cogiendo soborno pues yo el tipo estaba sucio pues él puede alegar no, pues al tiempo yo no estaba sucio entonces tienes que ir a corte para comprobar ay, tú puedes conseguir un testigo pues llega alguien allí y decir no, yo para el tiempo lo mojaba pues ahí tienes que otro no papi, es bien complicado es bien complicado porque no es que automáticamente como van a decir como sombrilla así no, este todos los que estaban bajo él pues ya quedaron bien ya no, bicho no hay forma todos los que tienen que ir a corte el tipo va a tener cien casos mil casos no, y hay gente que quizás ya por fin tuvo su libertad estaba re sentándose a la sociedad y dice yo no voy a estar con ese traqueteo de estar no tengo que es otra que está cabrona también porque cabrón volvemos a lo mismo todo inicialmente parece ser una buena idea hasta que se mete en los oseos ah porque cabrón porque si tú vienes a ver cabrón está hecho de que diablo te dan unas medias casas para que tú vayas todo está hasta confiado o te la buscaste te coge tu una probatoria vas saliendo te dan este break para que tú salgas a trabajar todo está que tú dices coño no lo veo ni mal no te matamos porque quizás tú hiciste una algo que no es para matarte entiendes le metiste dos o tres añitos sale otra vez suena cabrón es como decir comunismo en papel eso suena cabrón oya es cuando ya es de ejecución ahí que te guayate cabrón ya, ya, ya que fuerte ponte a mirar yo no sabía a mí un pana que está por aquí cerca me dijo que cuando tú tienes un grillete tú pagas diariamente por el derecho por el privilegio de tener eso puesto ey, de eso te puedo hablar yo voy cabrón 4.75 por día para que usted sepa viste yo me creía ah, eso el gobierno te lo pone no, eso es una compañía que está facturando y te está cobrando 5 pesitos al día por tú tener para que sepa tu restricción no papi, muy fuerte para que usted sepa uno inocente creyéndose que eso era para que sepan sí, porque eso es un servicio como de internet o de luz eso es un GPA que está dando servicio de monitoreo a la gente que está en arresto domiciliario y ellos te cobran por eso por eso tu social de ejemplo de Osaki eso es de Osaki no es el social que tú tienes en la probatoria exactamente porque ellos están a cargo de ti ya exactamente entonces ellos tienen que llevar si tú te vas al carete y bajo tu supervisión te fuiste hiciste una masacre como los tipos que han hecho esa loquera pues ellos lucen tú entiendes por eso si te ves medio descarrilado y le das la gana si no, tráncalo aunque pierda yo estrada pero si tú vienes a ver legal legalmente no ¿cómo se dice? para beneficio de la compañía ayer le conviene tenerte a los cuatro y pico al día cuando viene un tipo a decirme esos cabrones no me han quitado el guante me quieren trancar no papi no te quieren trancar un carajo porque tú no eres negocio para la compañía estar trancado tú eres negocio para otra compañía en el momento que caes trancado exactamente para que ellos te quieren trancar no vengas tú con eso cabrón porque ellos quieren josear contigo quédate ahí y ya que fuerte sepan que todo lo que sucede en el sistema judicial es un negocio porque tú vas a las vistas y tú estás pagando todo lo que sucede a un fiscal le estás pagando al retén le estás pagando a los guardias de seguridad todo eso es un negocio más el abogado que le estás pagando más que si se te fueron en alzada más cuando te encarcelan cuando te ponen la libertad abajo papi todo es un negocio no es como que esto me está pasando y está todo bien alguien está haciendo dinero en todos los pasos de tu proceso maricón chete para el carajo literal mira aquí vamos a ir dándole uy cabrón 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 otra que te iba a decir lo difícil que es cabrón por la que tú le metiste 10 años tú no has tenido que trabajar tú no has tenido que tú sales con mil planes pero cuando tú te das de cuenta es que tú vas a buscar trabajo si lo lograste capturar cabrón para pagar deuda porque para tú tratar de ponerte al día ¿no entiendes? es como una una carrera y ya tú vas por ahí y te soltaron aquí dale pero tienes el mismo tiempo ¿entiendes? porque ya es hasta aquí que se acabó uno que yo siempre he pensado que yo digo la gente habla mierda pero mames en un saco de bicho cabrón tiempo le hizo 11 años y 6 meses de su vida y no chotió no chotió no que yo te voy a decir algo cuando cuando eso era un vacilón yo lo veía tan absurdo yo veía que la jodera se caía porque yo decía como tú estás vacilándote a alguien no hablando claro como tú permites que un tipo que no está en la calle que nunca ha estado se vacile eso y está bien que él lo haga él puede porque es morbo de música es que el títere se la dé está bien que te guste más él como rapé pero de ahí tú decir cabrón es que tú le estás diciendo a los chamacos entonces cuando pasa un tecachi vienes a criticar también pero entonces cabrón decídete te vacila el que hizo buche y sacrificó su carrera y entonces te encojonas por el otro porque esas son las dos vertientes perfectas tienen un extremo qué clase de bofeta que va de la de las pelasquillas me quedé me bajó la corpus cabrón a los dos ejemplos wow quién decidió sacrificar su carrera en su pick a quién decidió no pal carajo yo voy a tirar a todo el mundo y quiero mi carrera y yo busco la manera y se lo pongo más a tecachi y a tepo se lo vacilan pero el tiempo ha ido dando razón mira cómo va claro raneando Claro, porque al final de cuentas Conta a mirarte Bueno, decimos nosotros, pero es La isla Sí, la isla Porque de la isla salió el vacilón Y ahí el mundo lo adoptó Nosotros teníamos, cuando se habla de rap Latino, cabrón, él es un tipo que está En esas conversaciones Mira como te lo pongo yo, como si fuera Demociador, Tito Pues nosotros cogimos al de nosotros Lo enfangamos, y cuando miramos Ahora para el lado, aquí tenemos en ese renglón Y nos representan ese renglón de rap En Latinoamérica, con una historia Más allá de Se lo vacilaron Porque Coscu lo barrió Y a la larga, después de tantos años ¿Quién salió más jodido y más fino de los dos? Tempo Toma, que boceta ¿Usted me está incómodo? A todos los que se lo mamaban A Coscu por el barrio de la Tempo No, que él tenía Ya, hay cositas Como lo he dicho en otras ocasiones Que también Se ha predispuesto a estar Guayando con el chamaquito Pero yo me imagino Que ya tú llegó el momento Que todo el mundo te escupió Que ya está Y él era eso Lo vi esto, Jaro No me gustó Yo me acuerdo que él le tiraba hasta Cuba El carnicero Y yo decía ¿Por qué tú le estás tirando ese loco? Que ese chipe lo ha tenido de siempre Esa aplicación Sí, sí Pero Sí, cabrón Nosotros teníamos La representación de decir Esto es un Calle Papi, te la buscaste Papi, nadie te mandó Estar en eso Y si te buche Sacrificando tu momento Que uno Volvemos a lo mismo Se habla mierda De Yankee Yankee vino Barroncito El tipo le tiraba Y todo Guau, ¿qué hace falta? Guau, te veo ¿Cómo es? No le tiraste a Yankee Porque el cabrón te visitó Sí Tras que tú le tirabas El tipo vio y dijo Diablo, este tipo hizo Me imagino él poniéndose Esa posición Diablo, este tipo Dice No le tiraste a Yankee Porque ¿Cómo fue? Porque Porque ahí Si tú vienes a ver La puya es para Yankee También La gente no la cachó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El cabrón te visitó ¿Pero y qué quiere entonces? Si yo estoy en una posición vulnerable Y tú Aunque tú y yo Hayamos tenido problemas En el pasado Y tú me estás ayudando Pues como yo te voy a tirar Si tú me estás dando vida En mi peor momento de mi vida Ok, acuérdate que Si antes que tú ayudes Vas a ser Óyeme Si tú estás en una posición De ventaja En un problema con alguien Y tú vas y ayudas A esa persona En la cual tú estás En posición de ventaja Que tiene problemas contigo Siempre va a ver Quien lo ve diciendo Ah, él fue para ir a pomillarlo Ah, mira Te estoy ayudando Y ponte el problema Cuando él mismo lo dijo Yo había tiempo de decir Qué necesidad tenía Yankee Era el número uno del mundo Había pasado la gasolina Y tú Porque la gente Ah, eso fue para acumular puntos Con la calle Cabrón Ese tipo tenía Todo el mundo agajándole el piso Yankee lo hizo Porque él entendió Que era una tiradera Deportiva Y el tipo Es una leyenda Cabrón Y lo mismo Y eso pasó ya Y pasó Él fue a mostrarle su respeto Es lo que estamos hablando Tú te pones Y te dice Diablo Tú te mira en el espejo Y dice Si fuera yo Que yo hubiese hecho Diablo Este tipo Iba más adelante que yo Porque el que estaba mirando Estados Unidos Fue a Joe Y todo era a tempo No era Yankee en ese momento Claro Diablo Y este tipo hizo esto Papi Tú te identificas Tú tienes que decir Diablo Toma Eso fue demostrando su respeto Eso fue lo que hizo Yankee Demostarle el respeto al tipo Y fue para allá A dar la cara Cabrón Barra icónica Este La de Mi respeto a tempo Su único delito fue Sea verdad o no La barra de ego Lo que está queriendo decir Su único delito fue Tener talento Cabrón Y no eran pana Ni nada Te tiró eso ahí Y te lo dejó Como que wow Este porque cantó Porque hay un montón más Porque lo absurdo era Cabrón Es imposible Entonces Como Buda Salió bien Como soy cero Como el número uno Anda y me sale Y a mí me mete 24 Y es tan varón Te voy a ser sincero Aquí fue Es tan varón ¿Por qué salió Buda? ¿Por qué salió? Oye lo que viene Pero es tan varón Que una vez muerto el tipo Tempo no tira el fango No, no tira el fango Él lo venía tirando Porque a mí no se me olvida Cuando él venía tirando El fango a Buda La novela Él venía tirándolo Y una vez murió El tipo opta por recordar Lo grande que hicieron No sé si tú me entiendes Puede ser que nosotros Hicimos la pichadera Esto Y guayamos por ahí Que el tipo está optando Decir Está bien pasó esto Pero nosotros construimos esto Si yo le tiro fango a eso Acabo de enterrar hasta mi legado Porque se fue Todo lo que construimos Se llama madurez también Cabrón Que Es la bipolaridad De este cabrón Con todo respeto Es como que Ahí es una madurez cabrona Pero Mandarle fuego A un chamaquito Es como que No sé si entiendes Porque ahí te ves Ahí te ves bien adulto Yo me imagino en la calle Yo ahora me meto un chamaquito De 20 años Vamos a ver un jaco Cuatro puños Estás loco cabrón Y eso yo Queremos a David Sánchez Para la pichadera Posca Que nos ha tirado Un par de veces Te queremos Oye Cabrón Para mí Yo siempre pensé eso Como que Diablo Como la gente Y es para que tú veas Como si alguien Te monta Coscu fue el perfecto ejemplo Que no importa Lo que tú digas Como tú lo digas Acho Cuando él tiró Lo de Acho De hasta mexicano Yo mismo dije Esa bandija Papi cuando sale mexicano Después diciendo No mira papi Este pana Me pagó 6 meses de renta Había hecho esto Y esto callado Este pana Siempre ha sido mi compadre Pero como aquel Te lo dijo en un tema Y te lo dijo bien cabrón Yo por poco choco Ese tema yo me acuerdo Que nosotros habíamos cantado En el par de aquel gatillo Ese día fue que salió Santacó Papi yo estoy guiando Ya que suena carajo Sabiendo lo del mexicano A mí me lo dijeron Yo siempre digo A mí me lo dijeron Cantando Yo entregué el micrófono Y nosotros abriamos Que estaban ustedes por allá Y el DJ me dijo Ya hace como dos horas Antes de que me lo dijeran Ya lo había tirado Porque nosotros lo había escuchado De camino Pues no no Exacto Pues yo no Yo no Yo estaba allí Y ahí Pero para todo el impacto Que te lo están diciendo Como si fuera Ah cabrón Yo entré Y el tipo me dijo eso Y yo dije Diablo sí Y papi Me monté el carro Cuando salí ahí a escuchar Esto fue septiembre 11 Y ahí Es el mejor ejemplo Que no importa Si tú dices la verdad O la mentira Es como tú lo digas Y lo dijo tan cabrón Y el deseo Como siempre hablamos De pertenecer Que se hizo trending Si tú No te montabas De esa ola Tú te veas mal Eres un charro Porque Diablo La moda es Cabrón De momento Hasta los artistas Nadie se vio una foto Con tempo Cuando pasó eso Lo vomitaron Nadie Todo el mundo se avergonzó Cabrón Como si fuera Te cachi Ponte a pensar Una mierda Tirajera ¿Qué importa? ¿Cómo se dice esto? Lo marginaron ¿Por qué? A aquel le metió más Y la vida continúa Eso no quita Tu hombría Y todo lo que has hecho A aquel le metió más Pero como persona Y jodera Papi Los códigos son los códigos Y el tiempo da la razón Papi Yo prefiero subir una foto Con tempo Que con Cosco Mil veces Y he tenido Los dos He tenido en persona Los dos Y normal Escucho la música De los dos Pero Las acciones Que han hablado En todos estos años Han demostrado Papi Tempo Así Un varón Real Aunque estés Aunque estés Barquillando Tempo Con los chamaquitos Cabrón Tú eres un OG Mi brother Pichearle a esa gente Compártese como un OG Papi ¿Cómo se dice eso? Y fompa y haga música Intachable La carrera intachable ¿Sí? ¿Por eso? Claro Claro Y luces cabrón Mi bro Solamente eso No y que Que como yo vi una vez Que digo Diablo Es verdad Como él dice Cabrón Esto es como un deporte Este Ya Puedo dar tú un ejemplo Manny Pacquiao perdió Y sigue siendo una leyenda O sea Con tal guerra Tenió ese cabrón Y tú Por ¿Por qué? Porque perdió Ahí a lo último Cabrón Es que Es que Ahí vino Era Era el comienzo De la tiraera En internet ¿Entiendes? Era todo Un cambio Digital Digital Con gente opinando En tiempo real Cabrón Yo veo memes Primero era en los foros La gente discutiendo Yo veo memes Que dicen Manny Pacquiao Desahógate Se atende Sin tempo Nunca Que no va a tirar Y yo Diablo Ustedes no vieron Todas las guerras Antes Cabrón De pana Ese tipo Se merece una película O una serie Flow Nicky Young Ahí Cabrón Si tú analizas Antes de caer preso Cabrón Era al alto Yo te lo dije Otra vez Que una vez Yo estoy en hobo Estoy en hobo Así Y llegan papi Como siete guaguas Idénticas Lincoln Igual Negra Se van Y yo No estoy mirando ¿Y quién es? Papi Se baja A tempo Papi Flow Eso existió Antes de tu irte preso Es como Un antes Un después No hubo nadie Que los grabó Llegaron los siete Mira que película Cabrón Pero no pasó ¿Me entiendes? Cabrón Si Esto del father Emuló Copió E imitó A tempo Cuando él se fue preso Eso del combo setenta Original Eso era Eso era Eso era Eso era Eso era de tempo Papi Tempo era el que llevaba Con el combo setenta De los que saben Saben De todo el De aquí sitio Para los paris Brother Ay Y esto Este Cogió eso Y lo hizo Pero el original Era tempo Papi A que sepa No y que Que No no Él lo dice Esa que se abarra Esta cabrón Este Todo Que irónico Como que estos Todos quieren ser Héctor Quería hacer tempo Eso es barra Adulto Tempo mismo Eso es barra Es una barra Que tú dices Que pasa Que El que no entiende El contexto Una barra Y cualquiera No no papi Es real Yo me acuerdo Él y la la comay Cuando fue Y le tiró A Nicky Y a Yankee Y yo me acuerdo Cabrón Que eso Tú no veías Un rapero En la comay Y el pana Va a la comay Mira papi El pana tuyo Que salió corriendo Que era para Nicky Salió corriendo Estos son los panas Mi papi Se andó para acá Si cabrón El flow Gantel Lizy Para matarlos Que eso no existía Caja cabrón Que Pero Mira Vamos a seguir hablando Mírate esto No faltan dos noticias Ya Para el otro Una influencer No Para tirar Ah lo dejo para el otro Si Para el otro capítulo Tenemos ya aquí La cuota Tenemos la cuota ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Tenemos la cuota Tenemos la cuota Yo creo que tenemos la cuota Dejo eso para allá Yo creo que tú vas a decir Esto es serio Se hemos corrido otro Ahora mismo No Ni eso para allá Para dejarlo con la gente No Que vean el otro Ah pues ya Que vean el otro Ya lo que Ah Pichadera Posca Suscríbanse Comenten Compartan Lo que hablamos ahora Que piensan De toda la mierda Que hablamos Y Episodio auspiciado Por la gente De Nova Monchi Aquí se bebe Y cuatro esquinas Por bar Estamos activos Mira Que era auspiciarte Y tiene que ser un negocio serio No estamos aquí para pesetear Ni para Ni para cosas trili Si analizamos Y vemos que Cómo es Que el producto Sea Compatible Con nuestro contenido Nos sentamos Y se habla La pichadera Posca Estamos activos Gracias por el apoyo